Saludos amigos, en el video anterior les estuve mostrando como diseñé esta pieza que la encontré en el canal de, el canal se llama Mango Jelly Solutions, entonces me pareció interesante y curiosa y me, bueno, me hice, coloco una posible alternativa a las, a las formas de diseñar. Que tenía el caballero en su canal. Ok, aquí lo que, lo que quiero mostrar, una de las cosas que quiero mostrar es detalles respecto al redondeo, ¿está bien? Entonces, primero les voy a sugerir que si tienen que aplicar redondeo con esta herramienta, sea lo último que hagan, no la, no la hagan a mediados, cuando están a mitad del desarrollo, porque eso les puede causar problemas. Y otra cosa que cuando aplicamos esta herramienta, debe haber, vamos a decirlo así, debe haber espacio para que el redondeo se pueda realizar. Este, ok, por ejemplo, acá, este redondeo de acá y este redondeo de acá, no pueden tocarse, esta línea no puede tocar con esto porque la herramienta entonces falla. Este, y, ¿qué otra cosa? Bueno, esto. En el video anterior tenía como, vamos a ver esto de acá, así, tenía como parámetros, o sea, que voy a modificar el diámetro de esta circunferencia que lo llamé diámetro interno, y el diámetro de este arco que lo llamé diámetro externo. En este video, ah, bueno, y el radio del redondeo se lo fijaba manualmente. Aquí voy a hacer una cosa, yo voy a fijar el radio interno y el espesor, ¿está bien? La diferencia entre estos dos radios lo voy a llamar espesor. La diferencia entre los dos radios, sí, entre los radios, la diferencia entre los radios, no entre los diámetros, sino entre los radios. Voy a llamar espesor, y el redondeo va a ser algo menos, un poco menos que la mitad. Esto para asegurar de que esta línea no se corte con, no choque con esta línea, porque ahí nos daría error. Ok, eso por una parte, y por otra, ok, el redondeo está, como les estoy diciendo, está, ya se calcula automáticamente, y solamente hace falta fijar el diámetro interno y el espesor, eso es todo. Vamos a ver algunos casos, vamos a decir extremos, que fue lo que me impulsó a hacer este video, y a modificar también la forma en que fijaba el redondeo. Entonces, vamos a hacer una cosa, yo voy a colocar este radio, vamos a fijarlo en 100, este número es más fácil de recordar que el 70, creo. Y ahí tengo esta forma, y voy a empezar con un espesor muy pequeño, por ejemplo con 5 milímetros. Y fíjense la forma, esta forma es un poco, no sé, como que no recuerda mucho al anterior. Y voy a modificar el espesor para obtener formas que van a ser, me parece, un tanto curiosas. Antes de seguir, les tengo que también señalar que aquí yo le cambié, en la vista del cuerpo este, le cambié la desviación a 0.05, porque se estaba viendo un poco mal, de hecho aquí también se ve un poco mal, se pudiera disminuir más, pero lo voy a dejar así. Ok, entonces, vamos a ver los efectos, y después les digo, como fue que hice para automatizar el redondeo, y para automatizar esta parte de acá, del radio externo. Entonces, me vengo aquí al croquis, este, a data, vamos a cambiar, vamos a jugar un poco. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, 30. Tengo algo que se parece un poco a lo que tenía la vez pasada, pero cambiando un poco la, vamos a decir, exagerando. Ahí las curvaturas. Volvemos acá, voy a colocar aquí 50. Fíjense, que a mí me parece, esto se empieza a ver curioso, porque como que no se relacionara mucho con el diseño inicial, y solamente estoy cambiando un parámetro. Voy a colocar aquí 80. Esto me está recordando lo que le colocan a los bebecitos, para que muerdan cuando le están saliendo los dientes. Y voy a hacer una última prueba aquí, con 100. Ahí tengo. Fíjense que esto, como que no, no se, no se relacionara mucho con la pieza inicial. ¿Sí? ¿Qué les parece? Las curvas me parecen que están bien armónicas, armoniosas una con otra. ¿Sí? Me resulta esto, me resulta bastante curioso, bastante llamativo. ¿Sí? Y bueno, eso es. Bueno, les voy a decir cómo fue que obtuve esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a colocar esto, como estaba inicialmente aquí. Esto, si no lo recuerdo, estaba en 15, para que recuerde la otra pieza. ¿Sí? Y esto estaba en 70. Así era como estaba la pieza anterior. Y les voy a decir cómo fue que hice. En el diseño del croquis. Lo metemos acá. Y, bueno, aquí lo que hice fue lo siguiente. En lugar de tener esto como un parámetro, esto es una medida, pero esto es de referencia. Esto se obtiene cuando fijamos los otros parámetros. Entonces, aquí que fue lo que fijé, lo que llamé diámetro interno, y este fue el nombre que le coloqué. Fijé también el espesor. ¿Sí? Aquí está. Ahí también le coloqué su nombre. Y aquí esto de acá, lo que quiero es que esta parte de aquí hasta acá, este segmento, sea igual al diámetro este. Bueno, y así lo hice. Le coloqué aquí con esta parte el diámetro interno. Ok. Y ahora viene la parte del redondeo. Bueno, en principio, se pudiera hacer que el redondeo fuera la mitad de este espesor. Pero no lo hice así, porque si no, la herramienta me iba a dar el error que estaba comentando hace un momento. Y aquí lo que hice fue lo siguiente. Fíjense, el espesor, aquí está fijado en 15. ¿Sí? Y lo que hice fue que esta parte que llamé redondeo, simplemente lo pude haber llamado radio redondeo, lo igualé a, en lugar de 0,5, el espesor, le coloqué 0,49. 0,49 veces el espesor. Y con eso, entonces tengo que fijando esta parte, ¿sí? El diámetro interno y fijando el espesor, el redondeo ya está fijo. ¿Está bien? Y por supuesto está fijo el diámetro externo. Ok. Bueno, el resto fue realizar la misma secuencia que en el caso anterior. Bueno, creé dos croquis. Vamos a ocultar, no, vamos a ocultar esta parte. A partir de aquí, creé no dos croquis, dos sub-shape binders. Aquí están, y los roté tal cual. Aquí lo que hice fue repetir el proceso. Una extrusión para obtener esta parte, otra extrusión para obtener esta parte. Y ahora el redondeo. Ah, esto sí lo puedo agregar acá. Vamos a ocultar esta parte y esta parte. Este redondeo, lo que hice fue, lo fijé acá con esta expresión en, bueno, sketch, que es como se llama el croquis, constraint y redondeo. El radio que reservé para esta parte. Y bueno, eso es la forma en que lo hice. Y bueno, eso es todo. Si esto les ha gustado, bueno, como siempre los invito a que le den like, a que se suscriban al canal, a que compartan y, bueno, a que hagan comentarios. Que siempre son bienvenidos, son bien, son buenos aportes porque uno, eso se puede utilizar para siguientes tutoriales. Entonces, voy a cerrar con esta forma. ¿Qué tal? Bueno, eso es todo. Saludos y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.